bienvenidos a mi canal de comics que tenemos hoy una cosa ya hemos hecho alguna vez bueno sabéis que es el día del libro sabéis que tenéis un 10% de descuento en galactus comic este vídeo debería ir en el canal de galactus comic vale pero bueno ahí lo que vais a tener el domingo es un repaso de todo lo del mes porque un repaso de todo el mes o de casi todo lo del mes porque en galactus comics podéis hacer pre compras o sea si vais a aprovechar el 10% de descuento con lo que hay en stock con lo que hay en un futuro o podéis reservarme lo que queráis aunque el vídeo esté subido hoy en viernes vale me podéis ir diciendo lo que os subo a la web no tengáis duda tenéis el teléfono en la web me podéis todo no marcar páginas a mano bueno el teléfono de la web lo tenéis disponible me mandáis un whatsapp oye mira subeme a la web esto para el domingo o si veis que algo no está en stock oye mira que esto no está en stock pónmelo por favor pídemelo vale no tenga ningún problema que oye qué paso estamos vale bueno vamos a hacer como por partes lo primero lo que voy a hacer es enseñaros las grapas un poquito por encima todo el tema de graperío pues para que veáis lo que hay oye cosas interesantes en grapa bueno aquí tenemos parte aquí tenéis bueno los vídeos de batman que está bastante bien jager jager que hay una especial eso está muy muy bien qué más tenemos bueno aquí todo lo de vampiro que se quita la graper de vampiro verser que lo tenéis en grapa y lo tenéis en tomo a mí estas grapas me molan mucho si es que soy muy grapero me gusta mucho pero aquí tenéis cosas de codomo pese a que tengo ya los últimos números vale los demás he devuelto batman un mal día frío esto está muy guapo me quedan 1 2 con lámina 2 con lámina luego ya lo demás es sin lámina este no tiene lámina este no tiene lámina amor eterno esto es un poquito bueno no está mal es un poquito raro con viajes en el tiempo y tal pero no está mal crisis oscura tengo el 1 y el 2 una grapa de cada he pedido más andan un poco con retraso los de cc pero bueno que me encargáis y lo que tarde esa no tardan mucho bueno los caballeros de acero que ahora va a salir la grapa cero una cosa muy extraña vale bueno aquí no está la cuarta pero la tengo la tengo así esta es esta no me han llegado nuevas no pasa nada flashpoint que esto me llega ahora también nuevo más allá de flashpoint está guapo si te gusta el mundo de flashpoint mola así va a ser un poquito más rápida de excesos esto está muy guapo lo de acertijo año 1 pues esto está guapísimo tío vamos en el caballero está muy bien blanco humano también está bastante chulo más en el caballero esto se me han agotado bueno me llegan el lunes más me ha llegado toda la de 1 al 7 vamos vamos por el 7 está no sé si es la última ahora mismo esta es la 6 si creo que vamos por la 7 casi te la tengo por aquí voy a poner esto que ahora decido contra vampiros también se me ha agotado está muy guapo nice hands on the like esto está jodido para hacer en la falta era un montón pero bueno yo me esperé al tomo si no has entrado espérate al tomo que es que es que si no te vas a volver tarumba superman que no está nada mal dream lanter bueno esto va a seguir la serie nueva enseguida night wind o sea que bueno que quiero hacerse night wind pues aquí aquí lo tiene llega a la justicia esto no está tampoco nada mal cosa que bueno ahora empezará de nuevo cuando acabe el tema del evento flash esto bueno ya sabéis también esto ahora se han sacado uno con el evento bueno batman un mal día bueno batman me quedan de las últimas horas tengo que reponer batman tiempo muerto que no está nada mal bueno salvajes vengadores que a mí no me está gustando nada bueno esto no me he leído y temporal empecé a leermelo pero no lo he acabado no sé qué tal estará a ver qué estamos por aquí vamos a los vengadores dar débil buenísimo tío dar débil este castigador esto está también muy no está no está enfocando la cámara no enfoca bueno esto está muy guapo del castigador está muy 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 bien académia extraño bueno esto 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 no me he leído la esta es la nueva de académia extraño esto es por la continuación de la anterior es lógico desde la extra extraño no está mal no está mal por autor pues no me está gustando mucho menos bueno esto si no has leído lo anterior de vino no te metas porque te vas a atrás a liar esto está muy guapo pero es casi imposible de completar esto es una locura el spiderman las primeras están agotadas yo no sé aquí la que han liado o sea esto es un aliado o sea está guapísimo el spiderman pero hay una aliada y bueno más morales ha empezado con nueva grapa que está muy bien me ha gustado bastante está muy bien el spiderman de slot que está muy muy bien que más del hulk bueno sin más eternos no me está gustando modita fatal más no está mal el iron man empezó el primero no me lo he leído el último no me lo he leído puedo decirte y cuatro fantásticos me está gustando mucho he pedido reposición de la 2 que no me queda y aquí tenemos todos mutantes bueno masacre no está mal este de masacre tampoco así más el evento que esto también falta alguna grapa del evento que no hay leyendas patrulla x a ver cámara enfoca patrulla x bueno todos estos son mutantes si te gustan los mutantes pues bueno aquí tienen mutantes lo vendo esteban copa te lo vendo x force y muertas patrulla x y tenemos todo lo de lo de mutantes bueno pues que más a ver por hacer cortes bueno aquí tenemos mirad aquí tenemos todo para que mire yo la pantalla todo bueno esto es un dibujo de mi hijo vale que tenemos todo patrulla x todos los dos sonidos vale los de estos de apocalipsis no se venden todos los tengo activos por propones donde meterlos pero ahora el resto el resto está toda la venta vale aquí tenemos los mutantes 2 y lo de flash esto de frente está bastante guapo va a estar nada de sólo se vende los tengo aquí personas se venden nuestro que llevar nuestro que llevar longshot esto de ayuda a justicia el último viaje eso está bastante chulo es una una historia con con lobo está muy bien los eternos buenos ángeles caídos exiliados patrulla x bueno aquí detrás de detrás de sentir ahora centinela tenemos lo de lo de x-men bueno aquí tenemos bueno batman spawn top ventas de la tienda para que os va a decir esto me flipa tenéis aquí casi todo el de cesada de green lantern vale no los que están agotados pues no los tengo el resto sí y aquí está el de cesada de batman que está muy guapo yo recomiendo mucho de tonkin ya lo sabéis no todo completo pero tengo pedido vale todo lo que me falta aquí lo tengo pedido me imagino que llegará enseguida no lo tengo puesto en la web si queréis alguno me decís y lo subo vale por aquí cada uno de y lanter por aquí y este también va a salir el 2 ahora se va haciendo la luz este está muy bien este es el de diseño un cuarto este está muy 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 bien qué más tenemos por aquí bueno estos de los que no están muy guapos black hammer black hammer está muy muy bien bueno algo que aquí algún walking death se ha caído a la gente a la gente donde fijas vale vera bueno ha tocado un show esto que sea arte todo bueno en los walking 10 aquí hay alguno no estoy reponiendo walking death no estoy reponiendo porque no se está vendiendo mucho está vendiendo más el el deluxe vale bueno o sea yo prefiero el deluxe claro pero bueno es esto cada uno ya sabéis como este dinero lo hacéis como podéis o como queréis el haunt esto me me slipa el haunt podemos aquí el universo spawn scorched spam slider rey spawn bueno tenemos más tomos de flash flash bueno el xp bueno aquí de conan tenéis conan en los mls está el 9 el 10 más rey spawn bueno más con el bárbaro a los los de los hellboys vale los hellboys me pongo la cámara para verme los hellboys hay uno movido con los hellboys el tema es que sabéis que han subido algunos bueno el 1 y el 2 siguen a 40 pavos si queréis coger el bus aprovechar a 40 pavos vale que más a ver mira aquí a ver mira tenemos aquí garcía la arcilla bueno pedido el 4 vale tenéis el 1 2 y 3 he pedido el 4 más que está el de green lantern course aquí hay un poco de todo estaba a quitar el radio que hace que todo aquí los radio que asistió escucha la música bueno legado hasta el velo está vendido x bot de los al red bueno el wind el wind que no sé por qué tengo el 1 este es el 1 no no tengo el 2 tener estar el 2 para luego de alguien mirad esto del email esto esto me gusta mucho el email me ha gustado mogollán la verdad me ha gustado muy bien si queréis ver imágenes aunque hayan por el canal me pedís vale podéis es viernes por la tarde no podéis poner oye hace un vídeo de esto 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 y me casco mañana un vídeo con varios con varios cómics si queréis vale te digo por no hacer muy largo esto bueno aquí en uno de videos folk pero es que vídeos folk la tenemos aquí completa a ver validos por aquí y family tree falta el 3 debe estar agotado y a este de los patos mirad esto me gusta mucho hablando de clip y esto no me ha ido el 5 para medio del 5 pero pero vamos esto me está gustando mogollán el heladero me está flipando ahora no puedo meter porque tengo una mano el rayon black también está guapo bueno vamos a ir un poco no sé a ver si por cosas que os puede interesar más la biblioteca marvel no sé a ver está bien la biblioteca marvel ya sabéis lo que opino pero bueno que quiera hacérsela y un 10% pues oye aprovechad que más tenemos por aquí mira tenemos aquí reloz al edén de paco roca aquí con unas rapas mezclado está guapo la secret world las secret wars a ver los hucos del azar tenéis el invierno de dibujante esto está guapo solo los encontramos cuando están no muertos es cuando están muertos si cuando están muertos esto trata de unos viajes en el tiempo que encuentran una especie de dioses y los recolectan los los como los minan bro los minan un poquito de como una mano es complicado el departamento la verdad que me mola mogollón el crossover 1 y 2 está bastante guapo crossover en el 2 igual va aflojando un poco pero está bien por el mag este yo no me he olvidado el mar de las penas esto está muy guapo esto es una especie de moverlas las a radios las a radios esto está muy guay esto está muy muy chulo el dibujo es que a ver no os quiero a ver no os quiero tener aquí dos horas en el vídeo sabes que igual os la gozáis aquí dos horas pero es un dibujo un poquito especial pero es que le queda le queda el dibujo a esto brutal el sexto revólver que no te amanece a dany que si a ti no te gusta el western pero es que esto está esto está muy guapo el sexto revólver es western pero es con magia y de ficción está guapo veis aquí el batalán de batman si queréis vale como es esto ya te lo utilito y te bueno bueno flipas bueno hombre lobo para el redson ya este redson ya está guapo está guapo el anterior que había de redson ya también estaba muy bien pero este 3 o sea estos tres tomos que han salido último están muy guapos el primordial dice el mayor está a tope esto es una esto si no tenéis esto esto no sé decir que esto es un más hapsi o sí o sea es que es una historia fue a mí me a mí me dejó el corazón partido que te va a curar la verdad que tiene es bastante bastante emocionante este cómic bastante emocionante que más tenemos por aquí bueno tenemos la muerte de iras a iras del west aquí lo ven de origen 2 bueno yo que sé aquí el silencio super mario en el cielo los de green arrow el juicio barry allen más black hammer el cabronazo el cabronazo mola mucho y además este es de los cómics estos que tienen como tacto de goma mola mola mucho para montar a ver qué más tenemos por aquí bueno aquí ya estos estos mando vale kilos más el alimañas alimaña mira como manga alimañas y carnaza humana es que es un maldajo de carnaza humana ganíbal eso está muy 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 guapo cámara por favor así por por encima a ver qué más tenemos por aquí mirad aquí tenemos que hay muchas cosas esto yo creo que os va a os va a morar a ver que mira a ver espera aquí estaba talán si queréis bueno tenemos esto 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 es la hostia esto es el volunga con el dende esto vale 200 euros vale lo venden por ahí a 230 en 200 euros lo tenéis vale el alien este este no está para nuestra de la venta pero a ver no tengo la web porque está agotado no debería haber el agua pero esto o sea en esto que está mal porque no lo tengo está vendido vale pero si alguien lo quiere 70 euros bueno con el descuento del día del libro 63 esto está muy muy guapo o por aquí más cosas mientras estos pues el sadman ese no está a la venta porque tiene golpe pero lo aprovecho para ponerle encima el batman el rip y el sweet tooth bueno dragon ball compras dragon ball si habéis visto dragon ball tenéis que ver el dragon ball me cago en la leche que tenéis los te boys vale hasta los te boys ha subido de precio el el uno el dos el tres este que está aquí abajo está está vendido ya este bueno si se aprecia este abajo son tres está vendido y los dos es los dos es están a 40 euros vale y y por aquí bueno por aquí más cositas este uno este uno creo que está vendido ahora mismo no recuerdo a 45 1 hasta 46 el 2 y el 3 de momento no bueno aquí tenéis más hub vale esto de los mutantes está bastante chulo magneto testamento está bastante bien utopía ha salido después de tantos años ya en ahora esto que les tome todo ganas no no lo ha abierto todavía están están presentados pero todo ganas todo ganas todo tiene muy buena pinta y más utopía este este juego no puede ver el primero no puede ver el primero y de todo ganas esto de todo muchas ganas que más por aquí el mar ves me cago la leche europea en otro día un mes esperando y me viene y me viene a la semana después de tener el pedido me cago en la leche mira que son los pedidos me tienen me tienen frito este es de una este mañana el rochard rochard rochas en focus la verdad que los focus para mí tope soltó para la negra de verena de cabezas vale esto esto mola mucho el rock santo que no lo he leído no os puedo decir mucho con la ciencia oscura aunque todavía que un par de tomos de lujo están vendidos está el chiquitín pero bueno que se puede leer igual el pilot no lo he ido tampoco es el músico de una pintaza me tabaron el 7 me tabaron en la screen más 5 ya habéis visto para que tenemos spider man el fin que esto no me olvido todo ganas todo ganas de ver cómo acaba faltamos de la ópera de yermo no sé qué tal estará bueno esto el pit de cap vale hoy está al revés está al revés no lo vemos love 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 no sé si yo tengo ni subida la web porque esto me lo mandaron pero no el taller esto son cosas que no suele pedir la gente todo esto bueno lo tengo aquí para devolver bueno hasta lo devuelva por tutantis todo escribir y es en plan una comedia de asterix no sé qué tal está no lo voy a ver 47 cuerdas esto la gente dice que está muy muy bien debe ser un drama yo no lo he leído pero vamos que lo que me han dicho que genial criaturas criaturas tengo el 2 no tengo el 1 me lo voy a pedir ahora mismo el 1 esto está muy guapo y me gusta mucho ciencia ficción me habéis oído hablar de esto muchas veces ciencia ficción así con niños black hammer visión este es el 1 no visiones y estar uno en el 2 visiones no está también de black hammer yo black hammer si queréis hacer me haría el la serie regular esto bueno está chulo a mí me gusta pero tampoco es son dos historias cortas en deluxe bueno invencible está agotado el 3 de invencible os diría que no os preocupéis mucho porque esto se esto se heredita o sea tampoco hay mucha preocupación a ver me llaman el portero bueno aprovecho ha venido a otra sección ya comentó con el timbre bueno tenemos algo de caballero una tenemos del 1 al al bolo del 1 al 6 vale para que es que no enfoco bien del 1 al 6 de caballero una tenemos del 1 al 5 más el nuevo vale al fanfly del 1 al 5 me falta bueno me falta el 2 vale lo tengo pedido supongo que me llegará spawn 4 a ver si se ve 4 6 el 7 el 9 y el 10 está todo en reposición tengo tengo el 2 allí en la en la otra sala pero vamos que esto está está en reposición bueno el torde y sonaron torde y sonaron ahora que un montón de más half vale salen que no hago más half pues que pira que estoy deseando quitarme lo de encima porque madre mía cuánto dinero todo aquí parado bueno aquí dar débil de nuevo al 6 tenéis todo lo de dar débil a tenéis el conan los los libros de conan vale los hay de pez podéis pedir si queréis a ver qué más tengo por aquí espera es que no no entro chavales bueno aquí más que lo es el local que hay local que hay brutal brutal no sé si hago un poco de ahí pero es que no no entro estoy ahí estoy 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 saturado de de material pero mira 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 bueno os podéis hablar de acá arriba que aquí arriba hay cosas bueno a ver tengo que reponer la balda esta que tengo alguna cosita que aquí no está tengo el elfo 6 el 10 el 10 lo tengo que reponer que está vendido pero está aquí abajo y he repuesto algún elfo si algo que falta elfo está está aquí se puede no había problema del solo el solo de verdad súper recomendado es a la gente que lo está comprando ahora está flipando que está muy muy guapo rey mono que me gusta mucho la oveja la oveja se mora y este con él está muy guapo también bueno pues tenéis ahí de tibet entonces de tibet la tumba de alejandro que hacía no me ha venido el eternum que hay gente que le gusta hay gente que no a mí me ha gustado mucho pero hay gente que no que no bueno yo que sé al final es ciencia ficción que están los los vegetas vegetal los brolis aquí tenemos metal sandman en deluxe mister milagro el elric bueno este pone que está aquí que no me entraba al otro lado el el uno de lo diré el uno de una cosa al pantano ahí tenemos el caballero blanco en deluxe bueno aquí tengo muchos mangas también y es por manga será por mangas bros hay un montón de mangas por aquí no sois de mangas me gusta ir mangas pero no os gustan los mangas y no tanques estés aún mal bueno aquí tenemos más los males paus crisis finales este de marca para que está está bien este está está bien es un bastante modernito para leer este alca al callos al callos este es cuando es que pasaría si si hércules no moriría y está está bien está muy bueno aquí hay un rip vale pero tenemos aquí más más rips más de todo todos y tenéis esto esto a mí me hace ya y fíjate que a mí no me suele gustar este tema de de brujería de tipo merlín y tan eso está guapísimo esto está muy muy guapo bueno los bandman spaos que es final esto esto a ver me acercan mucho esto está muy 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 bien este el caballero del zodiaco verdad prototax este la mola mucho está muy guay bueno el coda no es perdón el batman el batman es que hay coda está bien es que lo he visto no bueno está el watchman allá atrás bueno aquellos niveles atrás con las ciencias oscuras el chu tensiones estos son tuyos vale no rotos el jager que os he dicho antes un power rangers power rangers vale pues allá atrás ahí está el canto no sé si apreciar está el canto aquí de ser atrás hay cosas vale tenéis atrás todo lo de todo lo de no sé si va a ver bien todo lo de monstruos ahí atrás está el registro de monstruos vale se pone a sacar todo bueno aquí atrás están las tortugas ninja a ver son abajo las tortugas ninja están abajo aquí las clásicas tortugas ninja clásicas bueno aquí hago el factor x excesos hombre en academy esto está muy guapo el hombre en academy me gusta a mí me gusta mucho en academy spider woman sinceramente a mí este spider woman no me ha gustado nada bueno si a alguien le gusta este tipo de lectura o de dibujo pues bueno mira este es el de santuccio vale el chavalito vaya el chavalito de santuccio de david lópez vale bueno aquí tenemos el pet el ptsd que le ha gustado mucho a la peña yo todavía no lo puedo leer a ver bueno el revival compendium tenemos el número uno que cuesta que lleguen estos los cuestión los enfoca por favor los cuestión él es el americano empire noches noches metal el death metal enfoca por favor mano aquí un montón de premieres a ver de amanecer de x tengo todos pedidos vale bueno aquí el fuego el fuego falta el cosmic para tener bueno más más el boy los de amanecer de x me falta alguno porque está vendido pero he pedido más y de estos bueno suelo tener bastante sabe alguno menos porque estoy esperando restock de esto también spiderman si quieres entrar por spiderman los tpbs estos están genial para entrar y de precio no están mal me falta alguno pero bueno estoy esperando que llegue todo esto es bueno el último que ha subido estoy a ver qué más por aquí mira gel blazer gel blazer tenés todo siempre esto porque tengo el stock siempre y bueno más o menos perdóname te he hecho es que es joder así pasa que estoy reventado que estoy preparando todo el tema de de contigo grabando 25 minutos madre dios a ti te llegará menos todo el tema estoy preparando todo el tema del día del libro y no veas tú que estrés pero voy a decir una cosa cualquiera que compre más 200 euros el domingo vale va a tener un detalle esto es limitado vale es una cosa limitada a ver de 200 euros va a ver con suerte 44 personas que compren 200 euros vale con suerte entonces el que compre 200 euros le voy a regalar a ver luego hay una caja de estas creo que son estas y estas vale las cajas de estas de bueno están esta es me da igual le voy a regalar unas cajas de estas vale de cómics las que uso yo para guardar cómics vale el modelo no se puede elegir el modelo vale creo que es esta hay una hay una que estaba un poquito más barata y bueno he querido cogerla para tener pero voy a parar luego los quieren tener de té con la gente que el domingo gaste de dinero pues que ya tengo un detalle dos por bueno limitadas a cuántas tengo tres había pedido seis de estas me han llegado tres lo limitó a tres si hay más personas de tres de si hay más personas de tres que cojan algo de 200 euros que lo dudo mucho le escribo digo oye esperamos a que llegue otra y te lo y te lo envío si quiere vale si no quiere pues no vale en caso de que dudo mucho que haya tres personas que cojan 200 euros pero bueno lo he dicho porque tengo un detalle vale hay otra cosa de tener dicho al principio hay lámina todas todas las personas que compren el domingo hay lámina voy a hacer suficientes para que haya para todo el domingo y para la gente que habéis comprado este mes que estén aquí los pedidos estén por preparar también tenéis lámina vale pero bueno es un día es una lámina especial para todo el que compre este domingo a partir del domingo ya lo doy o sea de los pedidos del domingo para antes no se daba desde el domingo para atrás pues agradeceros a todos que habéis comprado y bueno a ver no será quiero decir si me sobran algunas si os la doy si compráis a partir del domingo nos doy bueno es una cosa para el día del libro haré justitas pues lo que se venda os la enseño os ha sido el domingo por la mañana vale y el domingo por la tarde el domingo por la mañana en galactus y el domingo por la tarde en el programa se ha chonado guapísimo vais a flipar así que bueno haré alguna de más que si sobra sí pero os digo si no llega para los siguientes pedidos no va a haber es para el domingo y lo anterior para los que soy de todos los días nos va a dejar sin lámina me cago en la leche no se puede ser así nada que ya está vale que hasta aquí que muchas gracias espero que que os apetece algo espero que tengáis dinero nada disfruta el día del libro vale y gracias gracias por si vais a comprar en galactus gracias por el apoyo que me estáis dando y por comprender toda la situación de estrés que vivo en algunos momentos porque la verdad que eso y soy la caña nos vemos hoy es bien nos vemos nos vemos el domingo venga nos vemos os vemos el domingo venga nos vemos el juicio no 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 no